Continuamos con el semanario Noti Girón, damos la bienvenida a quienes recientemente se incorporan a esta señal a través de Girón TV, de Chabelo TV, como también ahora a través de www.chiras.net.es, en la nueva dirección del portal de Girón. Y vamos a dialogar inmediatamente con las personas quienes han estado organizando, están organizando, llevando adelante, esto del campo traviesa 8K Bomberos Girón, en su segunda edición. Vamos a conocer algo más sobre esta programación deportiva que se estará cumpliendo el próximo 4 de octubre. Le damos la bienvenida al Teniente Coronel Rubén Pintado, primer jefe del Cuerpo de Bomberos Voluntarios del Cantón Girón. También al suboficial Daniel Vallejo, voluntario del Cuerpo de Bomberos de Girón. Y al señor Rodrigo Coronel, doctor Rodrigo Coronel, vicealcalde del Cantón Girón. Vamos a iniciar con el Teniente Coronel Rubén Pintado. La bienvenida a todos ustedes. Entonces, Coronel Pintado, ¿cuál es la razón, el porqué de esta competencia atlética, porqué los bomberos en esta actividad? Gracias. Un saludo a toda la teleaudiencia primero. Y informarles a la ciudadanía que el Cuerpo de Bomberos, además de cumplir con nuestras obligaciones diarias, de acuerdo a la Ley de Defensa contra el Incendio, también promulgamos otras actividades con la colaboración de todos los bomberos, porque este es nuestro deseo, este es nuestro afán, estar siempre vinculado con la ciudadanía. Es el segundo año donde vamos todos a participar en esta actividad deportiva, las 8K, que iniciaremos desde el Cuerpo de Bomberos. Fomentando así el deporte, primeramente, segundo, tratamos de que la comunidad se una a los bomberos para promulgar el turismo y sobre todo los valores y la naturaleza misma que ha sido en este año, y como todos, devastada por los fuegos, por el fuego, queremos concientizar la ciudadanía, hacerles que conozcan, que vean nuestra naturaleza y nuestros lugares encantadores. Es una práctica deportiva donde queremos que estén integrados todas las familias jeroneses, toda la comunidad, es decir, familias enteras. Va a ser un día de fiesta donde todos estaremos en el Cuerpo de Bomberos, además de participar también degustando de la comida típica que está organizando el GAN Municipal, de la banda de músicos, la centenaria que va a estar presente, deleitando los presentes, y otras actividades que la comisión respectiva está organizando, con el afán de que todos nos sintamos bien, y a las damas de casa, por favor, ese día que no hagan sus almuerzos, porque en el Cuerpo de Bomberos vamos a ofrecer, ahí va a haber una comisión especial que estará ofreciendo y que estará dando algunos platos especiales para que todos estemos contentos. Ahora, Coronel Pintado, estas actividades del organizar estos eventos requieren recursos. ¿Cómo están haciendo? Bien, de la institución nosotros no podemos utilizar un solo centavo porque estamos vigilados por el Ministerio de Finanzas y tenemos partidas presupuestarias de acuerdo a nuestro presupuesto y eso hace que no podamos gastar un solo centavo. Estamos financiando con el aporte de numerosas firmas comerciales que están ofreciéndonos diferentes premios y también un aporte. También estamos yendo a inscribir con la modesta cantidad de 5 dólares, que será además ofrecida una camiseta con un recuerdo especial de haber participado a los 500 participantes que se inscriban en estos días. Vale la pena que yo haga extensivo el agradecimiento, por ejemplo, a la gran oferta que nos ofrece una moto, que va a ser sorteada en ese día. Quería hacer énfasis en eso, de que los participantes, o sea, toda la comunidad jironense, no necesariamente tiene que imprimir su velocidad para ser acreedor al primero o segundo o tercer lugar, por supuesto que lo va a haber, sino que todos los participantes, aunque sea caminando, retornen a la estación de bomberos y tengan opción a que a través de un sorteo puedan tener buenos premios. También tenemos que agradecer a César Cell, a Mauricio DJ, a Girón TV, les había comentado la centenaria banda de músicos del Cantón Girón, los mismos que van a estar deleitando al público presente en ese día. A Viván, con sus respectivas aguas, a la Cooperativa de Ahorro y Crédito, señor de Girón, a Construplan, a la Policía Nacional, al Colegio Rafael Chico Peñerrera, con sus delegaciones, para que ayuden en cuanto a logística, igual a la Cruz Roja Ecuatoriana, para primeros auxilios, al señor Raúl Inga, al doctor Jorge Moscoso, al señor Rodrigo Garzón. Estas son las personas y las instituciones que están ofreciéndonos el apoyo respectivo para que esto salga al 100%. Ahora, bueno, ya nos ha comentado el coronel Pintado sobre cómo nació esta idea, cuál es el propósito. Vamos a dar la bienvenida en este mismo instante al suboficial Daniel Vallejo, quien nos va a comentar cuál es la ruta, por dónde es que los atletas van o vamos a cruzar. También tendremos para las personas que no puedan estar presentes, no puedan asistir, la transmisión en vivo a través de Girón TV. Daniel, bienvenido, buenas noches. Muy buenas noches al público televidente, todo a Girón. Muchas gracias, Eloy, por la oportunidad de comunicar la importancia al realce de este evento de los 8K de los Campos Chaviesa. Les vamos a explicar lo que es la ruta. La ruta va a ser similar a la ruta que tuvimos el año anterior. Simplemente por la zona intervenida en la regeneración urbana, vamos a comenzar directamente en la estación de bomberos. Salimos a la Andrés Córdoba, vamos por las Andes, a la Calderón. De la Calderón subimos hasta la Simón Bolívar, pasamos la Casa de los Tratados y llegamos hasta Lelo y Alfaro. De Lelo y Alfaro bajamos hasta las Andes nuevamente y subimos hasta la Gaxía Morena, hasta el Salón del Pueblo. Hasta la Escuela Juan José Flores. Sí, hasta Juan José Flores y nuevamente subimos hasta la esquina del municipio, tras del municipio, la esquina del Salón del Pueblo, que es la Gaxía Morena. Y bajamos nuevamente a la Juan Vintimilla, que sería la estación de bomberos. De ahí nos dirigimos por la Juan Vintimilla hasta Lelo y Alfaro, que es la Enchada Azula. Entramos nuevamente en la Enchada Azula, bajamos del puente de Leguán y subimos el camino, que está ahora empedrado, y llegamos a la Capilla de Azula. No por el lastre, sino por un tipo de empedrado que tienen ahí. Llegamos a la Capilla de Azula, unos 200 metros más allá, tomamos un desvío a la mano izquierda, que es para que se comunique ese camino con Sale a Bellavista. De Bellavista salimos, ya llegamos a Bellavista y subimos unos 500 metros a llegar nuevamente a un camino que comunica con la antigua mina del lastre. Entonces bajamos de ahí y llegamos por, se llama Pucucarichico, a salir a San Vicente, por la parte donde se fue el puente en el invierno. Entonces salimos de San Vicente y bajamos hasta Las Rosas, hasta la gruta de San Vicente, entonces comienza el asfalto. Nuevamente subimos, subimos hasta Bellavista e ingresamos por el camino que va, que comunica atrás del cementerio y directamente a la estación de bomberos. Entonces 8 kilómetros, Daniel. Sí, son 8 kilómetros los que tengo que comentarles, vamos a tener 3 puntos de hidratación, quizás en la primera edición tuvimos una falla en el tema de hidratación, ahora tenemos el suficiente abastecimiento gracias a Vivant, vamos a tener 3 puntos de hidratación para que todos los participantes tengan, tengan esta agua para poder seguir en la ruta. Ahora, la ruta, bueno nosotros que conocemos nos ubicamos perfectamente, pero ¿quién no lo conoce, Daniel? Vamos a tener nosotros en el día del evento, vamos a tener diferentes estudiantes del colegio Rafael Chico Peñallera dirigiendo la ruta, también vamos a tener bomberos, Cruz Roja y policía, pero tenemos ahora el reconocimiento de la pista que le vamos a hacer este sábado, a las 2 de la tarde vamos a salir desde el cuerpo de bomberos con las diferentes instituciones y la gente que se quiera sumar para hacer netamente el recorrido directo de ahí y nuevamente se irán participando, ya se ve bastante gente que está haciendo la ruta, entonces... ¿Para cuándo dice, Daniel? Este sábado a las 2 de la tarde. Ya, ahora, las personas, o a qué hora va a partir la carrera, ¿cómo está programado ya ese día? Para la carrera, la carrera va a comenzar ya a las 10 de la mañana, pero el tema de retiro de camisetas y todo lo inherente, números y todo eso, lo vamos a hacer en... hasta queremos ver si ya le podemos estar todo listo hasta las 9 de la mañana desde tempranas horas, o sea, simplemente 9 a 10 van a estar en calentamiento, 10 en punto, arrancamos con la carrera. Ahora, las inscripciones, ¿dónde se las están realizando y hasta cuándo, Daniel? Las inscripciones se hacen en el Cuerpo de Bomberos, en Achiras, en los almacenes Larande, las diferentes sucursales que hay en Santa Isabel, Cuenca, Girón, Gualaseo, creo. Tengo entendido también que en Sodilibro... Ah, en Sodilibro, en la ciudad de Cuenca. Ajá. ¿El costo? El costo es de 5 dólares y tiene derecho a una camiseta que va netamente hecha por el 8K con el logo de la carrera, más los auspiciantes de esta carrera. Ya, esta competencia, como decíamos al inicio, va a ser transmitida por la señal de Girón TV, también de Chabelo TV, entonces vamos a tener toda esta fiesta en sus pantallas, tanto para las personas de Girón como quienes siguen a través de achiras.net.es estas transmisiones. ¿Y hasta cuándo las inscripciones, Daniel? Hasta el 30 de septiembre. ¿Por qué? Nosotros necesitamos tener hasta el 30 de septiembre porque tenemos que coordinar todo el tema de camisetas y abastecimientos que tenemos que hacer, fruta y eso a lo que llegan los participantes, pero netamente el tema de organización y números y camisetas. El año anterior los organizadores preveían tener 200 participantes, pero hubieron más de 500. Ahora, se han propuesto 500 y así haya más, ya no va a haber camisetas para los otros. Sí, en realidad netamente tenemos nosotros cupo para 500 personas. La vez anterior estuvimos prácticamente en pista, pienso, unos 600 atletas. Ahora esperamos tener más, pero simplemente las personas que tendrán derecho a los premios, a los premios y a la camiseta, más frutas, serán los que tengan, estén inscritos hasta el 30 de septiembre y además que cumplan dos testigos, como la vez anterior le hicimos durante la ruta, ir retirando un tipo de manillas para que lleguen con esto a la estación de bomberos y ese participante es el que ingresa al sorteo. También hay presentación de canes amaestrados. Sí, pues la Policía Nacional, tenemos un festival de canes amaestrados, además que vamos a tener actividades por las mismas firmas comerciales que nos están auspiciando, tienen su derecho a hacer algún tipo de publicidad, en los cuales habrán concursos y premios para toda la gente que esté en el evento. Bueno, y no va a ser una fiesta completa esto si no hay banda de pueblo y para eso va a estar la centenaria banda de músicos del Cantón Girón, también animando durante toda la festividad. Y si no hay música, si no hay comida, tampoco hay fiesta. Entonces, para esto también nos va a hablar el doctor Rodrigo Coronel, vicealcalde del Cantón Girón, quienes están coordinando a través de la municipalidad de este cantón el festival gastronómico. Doctor, bienvenido, buenas noches. ¿Qué es lo que va a hacer la municipalidad durante esta fiesta deportiva? Buenas noches, señor Eloy. Buenas noches, estimados televidentes. La municipalidad, a mediados del mes de julio, pues recibió la invitación para participar en este evento deportivo y lo ha hecho con mucho gusto y está preparando un festival gastronómico y un concurso del helado. En el festival gastronómico está ya previsto, ya están contactados algunas participantes, van a participar en el hornado, va a ver cuy asado, pollo asado, café con humitas, con chaquis, morochos, empanadas, dulces de almidón y jugos de frutas. Van a ver 10 estantes, va a presentar en la municipalidad ese día. Y hay 7 relacionados solamente con comida y 3 estantes relacionados con lo que es para el concurso del helado de palo. Acordarán ustedes en los años anteriores, en todas las tienditas aquí se vendían esos ricos helados de palo. Entonces eso también queremos rescatar esa tradición y se las he invitado a todas las familias o personas que deseen participar, incluso está abierto todavía para que se inscriban y participen en este concurso, que nos facilitará rescatar esa tradición del helado de palo. Los ganadores del concurso del helado de palo, doctor, van a tener algún tipo de premio, algún reconocimiento, qué es lo que están preveyendo por parte de la municipalidad para este concurso que jamás lo hemos visto y sabemos que está siendo muy bien organizado. Sí, realmente premio económico no va a haber, pero sí va a haber un reconocimiento, un certificado a todos los participantes, tanto en el festival gastronómico y del helado, se les va a dar un certificado de participación. Y también se les va a dar una placa, recordad, una placa a los ganadores de los concursos del helado. Eso va a ser la premisión. Bueno, va a haber comida, deporte, música. Debe ser una verdadera fiesta que viva ese día el Cantón Girón, todos invitados, porque realmente va a ser un acto y también de parte de la municipalidad ya se ha dispuesto que a partir del día lunes va a entrar la maquinaria para dejar la pista expedita ya, la estrada y todo eso. Bueno, y es una fiesta cero alcohol. Así es, cero alcohol, sí. Eso es lo importante. Más bien le invitamos para que consuman los platos típicos. Es una manera de mostrarnos también hacia el mundo, hacia afuera, de lo que podemos preparar en la gastronomía aquí y lo que se vende aquí en Girón. Bueno, entonces, como decía el coronel Pintaro, ese día no se cocina en casa, se come afuera. Así es, todos a comer afuera y hacer una verdadera fiesta, vivir una fiesta deportiva ese día. Bueno, las personas que deseen inscribirse para el concurso del helado de Pablo, para el festival gastronómico, tienen que acudir, esto sí, ya a la municipalidad. Sí, a la municipalidad, al departamento de turismo, ahí pueden inscribirse las personas que quieran participar, quieran vivir esta fiesta deportiva. Y muchas gracias al Copa Bomberos por invitarnos. Y estamos también listos y prestos para colaborar en cuantos programas se desarrollen aquí en el Cantón. Bien, muy bien, doctor Coronel, gracias por la información también que nos ha hecho conocer. Coronel Pintaro, algo más antes de concluir con este conversatorio. Sí, luego quería hacer una invitación, pero antes recordarles que el 10 de octubre de todos los años se celebra el Día del Bombero con un modesto programa que estaremos ya invitando a la ciudadanía para que esté presente. Como preámbulo de estas fiestas del Día del Bombero vamos a hacer este programa deportivo llamado Los 8K. Campo Traviesa. O el Campo Traviesa, exactamente. Y decía invitar a toda la ciudadanía, a todas las comunidades, a todos quienes nos miran, nos escuchan y que se haga una promoción especial para que ese día es de todo el pueblo, toda la ciudadanía presentes y podamos participar en esta caminata. Al fin tendremos mucha recompensa. Gracias al pueblo, gracias a ustedes, porque pensamos que va a estar al 100%. Ya, Daniel, algo más que acotar. Nada más que agradecerles a toda la gente que se está inscribiendo. Tenemos bastante acogida e invitarse a toda la ciudadanía, niños, jóvenes, adultos, adultos mayores. Tuvimos el año anterior bastante acogida por gente adulta. Esta vez vamos igual a tener seguridad en toda la ruta. Vamos a tener socorristas a largo de toda la ruta, protegidos. Vamos a tener señalización, hidratación. Entonces yo, aparte de los organizadores del Cuerpo de Bomberos del Campo Chavieza, les hago extensiva la invitación para que lleguen, para que se inscriban con tiempo, que escojan la talla de la camiseta para que se acomoden. Y nada más esperarles el 4 de octubre para la carrera, que es un día en armonía con la familia, naturaleza y el deporte. Muchas gracias. Y el inscribirse tempranamente también ayuda a una mejor organización, Daniel. Sí, realmente ustedes nos darían una mano bastante grande al inscribirse con tiempo. Quizás nosotros los cupos cumplir los días antes de que se cierre la fecha de inscripciones, para tener netamente organizados a toda la carrera y la carrera se desarrolle de la mejor manera. Doctor, una pregunta que nos llega por mensaje de texto. ¿Qué pasa si hay más personas que se interesan en participar para el festival gastronómico? ¿Se pueden habilitar más carpas o se ha delimitado eso también un cupo? No, a eso iba mis últimas palabras, de invitarles para que participen más activamente. Y si hay personas que todavía quieren participar, que vengan, se inscriban. Podemos armar más carpas si hay más personas que quieran participar mejor, incluso en la participación en el concurso del helado también. Estamos abiertos a receptar todas las inscripciones. Bien, agradecemos con esto a las personas que nos han dado a conocer sobre los detalles del campo traviesa 8K Bomberos Girón que se está organizando. Les deseamos éxito y también el llamado reiterado hacia la ciudadanía, hacia los deportistas que se inscriban a tiempo. Esto permitirá organizar en mejor forma todos los detalles, tomar en cuenta y muchos otros aspectos que a veces por dejar muy poco el espacio de tiempo no hay cómo hacerlo. Y reiterarles también que este sábado, ¿qué fecha contamos, Daniel? Veinte. Ya, que este sábado veinte en la tarde invitar a toda la ciudadanía que quiera ir a hacer deporte, que quiera ir a caminar y que quiera ir a conocer la pista. Así es que estamos invitados y hay muchas personas, bien decía Daniel, que ya están desarrollando actividad física y eso es bueno, ese es el objetivo que se han planteado. Gracias y nos vemos después de un instante con más informaciones. Gracias. 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 Gracias.